Sí, güey. Sí, güey, ven, cabrón. Oye, güey, ¿puedo platicar contigo a solas? Acá en privado. ¿Ah, yo? Sí. ¿Tú y él? Sí. Ahora, pues, tú llame. Ah, ya te vas, güey. Arre, ya está, güey. ¿Dónde vas, güey? ¿Eh? Pues para mi casa, güey. No. No, yo aquí me quedo, güey. Ah, ¿quién te quedas? Arre, nomás deja, platico rápido con él, ¿no? No, no, dale, dale. Arre, arre. ¿Todo chido o qué? Sí, pues que tú me escuchas mejor que nadie, ¿no? Y, pues, te iba a decir que si me haces un parotote, güey. Este, ahorita me está cargando machín de argarla. A la verga. Ah, cabrón. ¿Qué, güey? Hola, güey, yes. ¿Qué pasó? Estadillo, güey. Me pisaron. Madre, güey. No, pues, ¿qué? Hazte un poquito para allá, güey. Es que es plática privada. Ah, no, sí. No escuchaba, güey, de abajo. De hecho. No, pero, pues, por si las dudas. ¿Las de chance? Entonces, dale, dale, dale. Arre. Este, ando bien atorado de feria, güey. Sí. Machín, y, pues, quería ver si me prestabas dinero. Sí, güey. Unos... No sé si tendrás 50 mil pesos. Ah, chinga. ¿Qué, güey? ¿Quieren poner música? No, güey, pero esto no es música, güey. Es una pinche grabadora. Esto no puse a grabar, güey. Ah, chinga. Ay, güey. Pensé que eran mis walkie-talkie, güey. Sí, güey. No, pues, chivado. ¿Quieres música, seguros? No, güey. No, güey, no es música. Chismoso, güey. Es un chismoso ese güey, no, güey. Y... No, pues, ¿cuántas necesitas, güey? Es que haría 50 bolas, güey. Mira, ahorita no los traigo, güey, pero... ¿Ahí está o qué? Sí, aquí está atrás. Oye, güey. Oye, güey. ¿Nos dejas hablar solos, güey? Es importante. ¿Están hablando solos, no? Sí, pero... O yo estoy ahí en medio. No, güey, pero... ¿Te puedes hacer más para allá, por favor? No, sí, sin pedo. Ahorita, al cabo, ahí vamos, ahí vamos. Arre. Nomás es rápido, güey. Es rápido, güey. Todo chido. ¿Te ocupas ayuda o algo, güey? Puedo... No, 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 todo chido. Bueno, hablar conmigo no hay pedo, ¿eh? Sí, te puedes ir a la verga estaría chido. ¿A qué? ¿Está bien? Sí, si puedes más para allá, chingón. Ya se fue. Mira, este... Mañana me van a dar una feria. ¿Cuánto? Pues es el carro que vendí, güey, 130. ¿Y cuánto te dieron? 130. 130. ¿Me puedes prestar todo? Pues te puedo prestar 100, güey. ¿Qué, güey? Qué chinga. ¿Y esas pinches orejotas? Déjalo, güey, así está. No, a ti, güey. ¿Estás de chismoso, Dorda? No, güey. ¿Tú crees que no vas a ver? Chabato, ¿estamos para allá, no, güey, porfa? Uy, no te voy a ir más lejos. ¿Estamos para allá? Ahí vamos, güey. ¿Aquí? Sí, güey. Simón. Déjame hablar poquito. Préstame toda la feria, ¿o qué? No, mira, lo que pasa es que te puedo prestar 100. Híjole, ¿no puedes los 130? No, pues que yo... ¿Con qué me quedo, güey? 120. No, no, no 100. ¿Has paro? Pues, ¿qué te hiciste, güey? Chinga. Chinga, pinches orejotas cada vez más grandes, ¿no? Ay, déjame. Hasta vamos para allá, güey. ¿Qué? Hasta vamos para allá. Ah, ¿no escuchas? No, no escucho nada. Quieren mentir a mí, güey. Hasta vamos para allá, porfa, güey. Uy, todavía más lejos. Sí, güey, porfa. Ya vamos a acabar, güey. Arre, dale, acá los espero. Sí, güey. Hasta, güey, te voy con un chismosote, güey. Hasta te voy con un chismosote, güey. Hasta le van creciendo las orejas, ¿no? Sí, güey. Y, pues, quería a ver si me hacías paro con los 130. ¿Te puedo ayudar, güey? ¡Oh, no mames, güey! O sea, si quieres, yo te ayudo. ¿Qué pedo con tus orejotas? Ya, güey. Pinche chismoso. Eres un pinche chismoso, güey. Ah, sí, déjalo, güey, no te preocupes. Sí, güey, es que te voy un pinche chismoso. ¿Eh? ¿Qué por esto? O sea, ¿qué estás escuchando? No mames. Me mamo el chisme.